La Unidad de Fiscalización de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo inició con el proceso de empadronamiento a los comerciantes ambulantes autorizados para venta de desayunos, emolientes y frutas picadas, con el objetivo de actualizar los datos y mejorar la calidad de servicio. Durante el fin de semana, se realizaron las reuniones correspondientes para dar a conocer esta nueva estrategia a los comerciantes, quienes mostraron su preocupación por los ambulantes en vehículos motorizados que no respetan espacios, vías ni horarios. Si hemos, previa a la recomendación que nos ha dado nuestro señor alcalde, de erradicar todo lo que es comercio en unidades motorizadas en el centro de Huancayo, nos estamos reuniendo con los comerciantes informales, pero que tienen autorizaciones para vender desayunos, emolientes, frutas picadas y de la misma manera otro tipo de productos con autorización, en el sentido de que tienen que cumplir sus horarios, tienen que trabajar el tema de su inocuidad alimentaria, el manejo de sus residuos óleos sobre todo, y estamos escuchando qué observaciones tienen ellos. Ya en 30 días debemos ver una nueva imagen a todos estos señores que trabajan. Son más de 200 comerciantes registrados quienes trabajan en forma organizada en las esquinas establecidas y bajo ciertas normas municipales que en su mayoría son cumplidas, pero requieren de una capacitación constante y sensibilización en temas de orden, limpieza, manipulación de alimentos, uniformidad y emprendimiento. El gerente de promoción económica y turismo, ingeniero Jocelyn Leza León, señaló que esta actualización de datos permitirá una correcta organización en el comercio informal, así como establecer espacios y horarios para que puedan trabajar. Si es cierto, ellos se quejan por el tema de los vehículos motorizados, transformados, que están circundando toda la ciudad en el centro de Huancayo, pero también debemos trabajar una estrategia bastante agresiva, con la finalidad de que ellos potencien también y mejoren sus servicios de trabajo. Se está informando sobre un empadronamiento, ¿esto cuándo va a iniciar? Se está realizando el empadronamiento de comerciantes en la siguiente semana ya, prácticamente en 10 o 15 días debe estar actualizado el padrón que ya tenemos. ¿Actualmente cuántos están registrados? Tenemos en lo que son desayunos y emolientes 150, en lo que son frutas picadas son 50. ¿La propuesta que está brindando la municipalidad cuál es? Que se mantenga la relación que nosotros tenemos, que actualicemos el padrón con aquellos que no están dentro de los trabajadores que están empadronados en el área de comercio informal, pero en espacios que se permitan. Esta no es una nueva oportunidad para empadronar nuevos, sino es regularizar, optimizar el trabajo que se tienen con algunos de ellos.